Salud es vida. Tener salud está en nuestras manos. Por la salud, nos unimos para limpiar los ríos, introducir drenaje, acondicionar parques públicos, como lo estamos haciendo en muchos lugares del país. Juntos podemos fomentar la salud. Lo que es salud para ti, es bienestar para los tuyos. Por la salud, manos a la obra. Instituto Mexicano del Seguro Social.